Hola amigos como están una vez más aquí Oblivion Rosanar para Adormanía México Espero se encuentren muy bien Y bueno, sé que ya tiene rato que no subo video Y que la mayoría de mis reviews Los he estado subiendo en mi página personal Que bueno, ahí les dejo el link para que la chequen Subo reviews de los juguetes Que compro recientemente Y el día de hoy que estuve De shopping por Walmart Fui y me compré estos Que me llamaron muchísimo la atención Se llama Mini Mixiex My Mini Mixiex Perdón, soy muy mala pronunciando el inglés Bueno Este paquete me costó aproximadamente 190 pesos, lo encuentras en Walmart Hay más variantes, yo me compré este porque Es Halloween, no solo porque se acerca la temporada Muchos que me conocen saben Que me encanta Halloween Así que estoy muy feliz por estas fechas Y el día de hoy Bueno, compré este que es el paquete de los más Grandecitos que había porque también hay sets Tiene según 24 piezas Que pueden ver que son peluquitas Ropas Muñequitas Y una pieza sorpresa Así que voy a proceder a abrirlo Y ya tengo aquí mis tijeras de pollero Y voy a abrirlo Y después les platico mis primeras impresiones A ver, déjenme, me mato con esto amigos Bueno, ya lo saqué de la caja Porque no quería que vieran todo mi reguerío Y tardarme los milenios en el video Y la verdad Mi primera impresión es que están súper bonitos Me acuerdo mucho de las Polly Pocket noventeras En cuanto al tamaño Tiene una cajita Que es para que tú lo pongas desde llavero Metas ahí el bichillo Ay, cómo se abre esta cosa Dios mío Aquí, por aquí se abre Lo abres Y aquí metes a uno de tus monitas Con su vestidito que tú gustes Lo cierras y lo tienes como llaverito Pero obviamente no voy a hacer eso Porque sé que lo voy a perder Y bueno, hay trajecitos súper bonis Aquí hay uno de Este fue el que más me gustó Es como un vestido de esqueletito A ver, enfoca, cámara del mal Dios mío Bueno, no lo enfoca muy bien Vamos a vestirla Súper fácil, amigos, de vestir Vamos a poner una peluca rosa Aunque sea pelirroja Ay, qué bonita Y bueno Trae una Cositas sorpresa Se siente como otra figurita Vamos a ver qué nos sale Y atrás de la caja Pueden ver según Las colecciones que hay disponibles También había pequeños Perdóname, yo se cortó el video No sé por qué Y bueno, decía que había packs Más pequeños Con menos figuritas Y vamos a ver qué nos salió Nos salió una chica Como Me recuerdo un poco Hacia las Pin-up No sé Está bonis Son paquetes misteriosos Que traen Tren chiquitas aleatorias Me encantó su cabello rosa No me gusta mucho la ropa Pero Ella Se ve bonis Se ve bonis Y bueno Eso es para los nostálgicos Que le llamamos Las polypocket Estas son perfectas Para ese nostalfag Que llevamos dentro Vienen En este paquete Vienen Cuatro muñequitas Más una sorpresa Que ya viene con ropa Y todo También vi paquetes Individuales De 50 pesos Cada uno Pero Cuando fui por el mío Pues resulta que Se había llevado la caja Y entonces Pues ya no alcancé Así que bueno Después compraré alguno Como pueden ver Mis pelirrosas Ahí Ay que bonitas Y bueno Eso es todo por ahora En cuanto a calidad de plástico No se siente tan mal No se siente que se vaya a hacer feo No es suave Es bastante rígido Así que va a aguantar bastante No están articuladas Así que no hay bronca Con que Se vayan a desarticular Lo que no sé Es cuánto les dure Pues la pintura Los detalles están súper bonitos O sea Me enamoré Me enamoré Y bueno Eso es todo por ahora Así que espero Disfruten este pequeño Y breve review Y nos estamos viendo Hasta la próxima Que tengan una buena tarde Día noche luna Etcétera Y disfruten estas fiestas De Halloween